Es que el apoyo aéreo se le ha ido a la pinza Este mapa Es muy complicado para jugarlo Me la voy a jugar, ¿vale? Ya sabéis chicos, ¿cuánto tiempo? Eso digo yo, ¿cuánto tiempo sin verte, señor Andrés? ¿Dónde usted se ha metido? Madre mía, ya ha muerto ese La UEP Sin... ¿Dónde está el nota? Vale La UEP sin silenciador Es una auténtica mierda, que lo sepáis Pero mierda, mierda, ¿eh? Esto tiene que haber gente seguro Nada Me voy de aquí Sí ¡Granada! 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 Vale, pues espérate un momentito Que puede caer Por la espalda, tío Por la puta espalda Que cabrón Bueno, en el Call of Duty Black Ops 3 No me he sacado ninguna nuclear Estuve a una de sacármela En Black Ops 4 tampoco me he sacado ninguna nuclear Porque tampoco he ido a por ellas Y luego, por ejemplo ¿Qué más? En Modern Warfare En el nuevo no me he sacado ninguna nuclear Tampoco he ido a por ellas, la verdad Pero bueno, ahora tiene pinta de ser más complicado Porque la gente es muy buena jugando Pero bueno Poco a poco, la verdad Poquito a poco No pasa nada Que hay uno No me he imaginado que estaba por ahí No sé Se habría visto el cañón Arriba ¿No? Nos han cambiado el respawn, creo Sí Se ha cambiado el respawn Un MP dual, el ol Tengo mucho ruido ¿No entra aquí? Sí Estoy escuchando gente Ah, pues no Son mis compas Entonces Que están dando muy rápido Vale Este huevo la verdad Que los pasos se escuchan mucho Tío No es como Modern Warfare 2 Pero Vaya de destrozar Acabo de pegar a ese hombre Me va a venir por aquí No hay nadie La han matado ¿Y ese hombre, tío? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica a mí Ese hombrecillo? ¿Cómo ha salido así? Tan rápido Ah, es que la cuestión es que Nadie lo ha visto, ¿sabes? Ninguno de mis compañeros Lo ha visto Tampoco Tío, ¿dónde está la gente, macho? Este mapa Sacarse una nuclear En este mapa es complicado, ¿eh? Yo os lo digo Se han sacado los Harry o aquellos, tío Qué cabrón Están abajo Madre de mi vida Dame esto Buena esa Buena esa UAV Lo voy a tirar aquí Me la voy a jugar Y lo voy a tirar aquí, ¿eh? No debería tirarlo aquí Pero bueno Ya lo digo yo Ya lo digo yo Que no debería tirarlo aquí Pero bueno ¿Dónde está la gente, tío? Hola ¿Qué hace? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué hace? Apoyo aéreo Se ha buqueado ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Dónde están, tío? ¿Se están yendo? Pero apoyo aéreo de mi vida Pero apoyo aéreo de mi vida De mi corazón No te pongas ahí, cabrón Que es normal Es que el apoyo aéreo Se ha leído la pinza Este mapa Es muy complicado Para jugarlo Me la voy a jugar, ¿vale? Mi compañero se mete en el respawn ¿Qué? Uno Mato yo Que no sé qué hacía ahí ese hombre Pero bueno Han tirado uno por mi derecha, creo Sin sentido Casi ¿Quién tira tanto humo, tío? ¿Quién es el hombre que tira tanto humo? Se está yendo a la partida Tengo dos ¡Buah! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my fucking goodness! ¡Qué puta nuclear! Me acabo de sacar Dios santo de mi vida De amorcito ¡Oh, my goodness, tío! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit, tío! Madre mía Eso se merece Un fucking lie, tío Eso se merece un fucking lie, tío Madre de mi vida Madre de mi vida De amor A la épica no A lo siguiente Dios santo de mi vida ¿Cuánto me he cargado, tío? ¿Cuánto fucking tío Me he cargado, macho? Madre de mi vida Madre de mi vida Nuclear Mañanera, chicos Así se empieza Un bonito viernes Así se empieza Un bonito viernes Madre de mi vida Del amor hermoso Lo que me acabo de sacar Aquí con este pedazo De nuclear Sí, señor, chicos Ese creo que se merece Un fucking like Eso se merece algo Mira, tengo Ahora mismo Tengo el corazón A más de mil Mira, lo tengo A 125 pulsaciones El corazón, tío Tengo el puto corazón A 125 pulsaciones Tío Flipante, tío A 125 pulsaciones Chavales Para vuestro Naka guapo, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?